Realizando un ejercicio táctico con el empleo de tanques, morteros, artillería, conduciendo con eficacia y previsión el tiro real diurno y nocturno. La escuela en cumplimiento de la política institucional durante el presente año continuó con la relación de intercambio de cadetes con otros países lo que ha permitido que los cadetes que ocuparon los primeros puestos puedan continuar sus estudios en escuelas militares de otros países. En la actualidad tenemos dos cadetes en el Colegio Militar de la Nación de Argentina, tres cadetes en la Academia de las Águilas Negras de Brasil, dos cadetes en la Escuela Militar de Colombia, un cadete en la Escuela Militar de Corea y cuatro cadetes en la Escuela Militar de Rusia. Actualmente contamos con una delegación de 50 cadetes de cuarto año en los Estados Unidos en el Fuerte de Fort Benin, realizando el curso de desarrollo de liderazgo para cadetes con una duración de cuatro semanas. La Escuela Militar de Chorríos se encuentra culminando la etapa de auto-evaluación para fines de certificación y acreditación exigidos por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria en el cumplimiento de 91 estándares que permita alcanzar la excelencia en la calidad educativa y a la vez obtener el reconocimiento nacional e internacional. Los cadetes de la Escuela Militar de Chorríos, como parte de su formación militar, se entrenaron para competir en el vigésimo primer campeonato su americano de cadetes, habiendo obtenido nueve medallas de oro, nueve medallas de plata, cinco medallas de bronce, de las cuales se resalta haber logrado medallas de oro y nuevo récord sudamericano en la pista internacional de relevo. Medalla de oro y trofeo en la prueba de relevo masculino, lo que demuestra el alto nivel de preparación y punto honor que todo cadete sabe demostrar, dejando así en alto el nombre de su ejército y del Perú. Como complemento importante del desarrollo de los oficiales y cadetes de la Escuela Militar, entre los trabajos más importantes que hemos realizado es el mantenimiento del pasillo central de nuestra Escuela Militar, la remodelación de la Sala Cáceres, la remodelación del comedor y cocina de oficiales, la implementación de ocho laboratorios de idiomas, la remodelación de la biblioteca de cadetes, la remodelación de la cuerda de aspirantes y muchos otros trabajos más que van a permitir el beneficio de los oficiales de la Escuela Militar y de nuestros cadetes. Asimismo, quiero resaltar y felicitar la labor de todos los oficiales que laboran en esta Alma Mater. pero quienes merecen un reconocimiento especial son los tenientes y instructores quienes a través de la historia en la Escuela Militar son los que guían y forman, conducen con su ejemplo a los cadetes desde su primer día en nuestra escuela, volcando en ellos su corta pero importante experiencia siendo guía y ejemplo permanente del cadete de nuestra escuela. Asimismo, mi agradecimiento a la planta docente y empleados civiles que la ahorran en la Escuela Militar quienes con su constante entrega, dedicación y lealtad contribuyen a que los objetivos trazados en esta elección se cumplan. Asimismo, en esta ceremonia es propicia la oportunidad para otorgar la condecoración sin tío divisa de honor de la Escuela Militar de Chorríos Coronel Francisco Donessi al señor Presidente Constitucional de la República. Una condecoración constituye una satisfacción no sólo para quien la recibe sino también para quien la entrega. En ese sentido, en mi condición director de la Escuela Militar de Chorríos Coronel Francisco Donessi me sentiré complacido y honrado de imponer la condecoración divisa y sentido de la Escuela Militar al señor Presidente de la República como testimonio de reconocimiento a su anegada trayectoria militar. Asimismo, reconocer su profesionalismo y su entrega al mando de la Nación. Nuevamente, reitero mi agradecimiento al señor Presidente Constitucional de la República, al señor Ministro de Defensa, al Comando del Ejército, a todos los señores oficiales generales, a los señores agregados militares, a los oficiales superiores y subalternos, a las lindas autoridades, damas y caballeros caetes que con su presencia han consagrado esta ceremonia. Recordar que la grandeza del Perú es la grandeza de nuestra escuela y ella pervive por la gloria que le dieron sus héroes. Pero el Perú del presente y el futuro les corresponde a los hombres y mujeres de hoy por la misma razón y el mismo sentimiento patriótico aprendido en esta escuela del honor y la dignidad. para terminar permítanme recordar la quinta estrofa del himno de nuestra escuela militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi. Llevaré con firmeza la espada defendiendo su honor por doquier demostrando que tengo principios y el valor de cumplir mi deber renovando mi fiel juramento que ante Dios y la patria presté honraré el glorioso uniforme que al gruegarme feliz vestiré. ¡Viva la escuela militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi! ¡Viva! ¡Viva el ejército! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva! El director de la escuela militar de Chorrillos el general Augusto Villarroel Rossi ha anunciado que se va a reconocer la trayectoria militar del presidente de la república Ollanta Humala con la entrega de la divisa y cintillo de honor de la escuela militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi. El director de esta escuela militar también ha resaltado la ardua labor y sacrificio para formar a los cadetes. El teniente coronel jefe del departamento de personal procederá a la lectura de la resolución directoral para el otorgamiento de la divisa y cintillo escuela militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi al señor Ollanta Humala Tazo presidente constitucional de la república. Batallón Atesú Se le da la resolución directoral para reconocer al presidente de la república del 2012 visto la hoja de recomendación número 003 del 26 de octubre del 2012 referente al otorgamiento permanente de la divisa escuela militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi para el señor presidente constitucional de la república y jefe supremo de las fuerzas armadas considerando con la resolución de la comandancia general del ejército número 511 de octubre del 2002 se instituye el uso de la divisa escuela militar de Chorrillos para quienes con su trabajo contribuyen a la formación del futuro oficial del ejército peruano el otorgamiento de la divisa escuela militar de Chorrillos coronel Francisco Bolognesi al señor presidente constitucional de la república y jefe supremo de las fuerzas armadas es por su ejemplo de entrega permanente al servicio de la patria y su liderazgo en la conducción de los destinos de la nación lo que coadyuva en la formación e inspira en los futuros oficiales el constante deseo de superación estando lo acordado por los miembros del consejo de la divisa se resuelve artículo único otorgar en forma permanente la divisa escuela militar de Chorrillos coronel Francisco Bolognesi al excelentísimo señor presidente constitucional de la república y jefe supremo de las fuerzas armadas don Ollanta Humala Tazo regístrese comuníquese y archívese firmado Augusto Javier Villarroel Rossi general de brigada director de la escuela militar de Chorrillos coronel Francisco Bolognesi acto seguido imposición de la divisa y cintillo de la escuela militar de Chorrillos coronel Francisco Bolognesi al señor Ollanta Humala Tazo presidente constitucional de la república la lectura de la resolución directoral se procederá a la imposición de la divisa y cintillo de honor de la escuela militar de Chorrillos al presidente de la república y jefe supremo de las fuerzas armadas Ollanta Humala Tazo esta imposición de la divisa y cintillo de honor está a cargo del director de la escuela militar de Chorrillos coronel Francisco Bolognesi el general Augusto Villarroel Rossi transmisión de TV Perú ceremonia por el centésimo décimo cuarto aniversario de creación de la escuela militar de Chorrillos coronel Francisco Bolognesi se le impuso entonces al presidente de la república y jefe supremo de las fuerzas armadas de la escuela militar de Chorrillos al de la república al uso de la palabra el presidente de la república y jefe supremo de las fuerzas armadas Ollanta Humala Tazo señor ministro de defensa señor comandante general del ejército señores